A través de los debates, los participantes en la sesión profundizaron en su comprensión de los principales temas, como seguir el camino del desarrollo financiero, convertir a China en un país con una gran fortaleza financiera, establecer un sistema moderno, prevenir y controlar riesgos, ampliar la apertura de alta calidad y desarrollar una cultura financiera con características chinas. Chai Chi instó a todos los participantes a aplicar las teorías del partido a la hora de abordar los problemas de trabajo financiero y convertir los resultados del aprendizaje en resultados de trabajo. CGTN en español.